Además, que se ha juntado otro aspecto que tiene que ver con el paro de ayer. Ayer deberían haber cobrado los jubilados de dos numeraciones. Entonces, en el día de hoy, como no lo pudieron hacer ayer, llegaron hasta esta y otras entidades bancarias, así como también a los que les correspondía fecha de cobro en el día de hoy. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de personas que se acercó en horas de la mañana, a partir de las 7 de la mañana, para cobrar, y se encontró con que había dificultades. Y quiero ofrecerte esta imagen lamentable, de personas que están aventando acá a una persona que la sentaron directamente en donde está la parada de colectivos, justamente porque está descompuesta. Claro, la espera, la presión que esto les genera, el estrés, debido a la preocupación de que quizás hoy no puedan llevarse el dinero del cobro, estamos casi a fin de mes, para muchos jubilados es algo fundamental. Observen esta imagen, se ha reproducido en todas las sucursales bancarias. Tiene que ver con el calor, pero también por la preocupación. Son personas mayores que no tienen por qué estar viviendo esta situación de espera en plena calle, con lo que representa. Y lo que ha ocurrido en las sucursales es que tienen un espacio en el interior, pero no pueden darle lugar a todos los que se han juntado aquí desde hora muy temprana, debido a este retraso en la atención. A ver, le voy a preguntar. Señora, ¿usted se está solidarizando? ¿Qué pasó con la señora? No, no quiero hablar. No quiero hablar. Hay mucha indignación, te digo, en general. Se descompuso de tanta taparada, mamá. Se descompuso de tanta taparada, porque es un tono inconsciente. No respetan más los viejos. ¿Cuántas horas se han llevado de espera? Yo hoy vine a las 8, estuve hasta las 11. Me fui al otro banco, vine. En media hora vine a traerme y me tuve que hacer otra vez la cola. Es una vergüenza. ¿Se fue a otra sucursal bancaria y después regresó a esta? Y tuve que hacer la cola doble. Pero la señora está re mal. Sí, sí. Bueno, la vamos a dejar porque está descompuesta. Sabemos que el hijo ya ha aparecido por aquí para ayudarla. Pero bueno, esta misma situación se ha dado desde horas de la mañana. Porque, claro, llegar aquí y no saber si van a cobrar. Hoy es día viernes. Este también es un aspecto a tener en cuenta. Hubo dos días feriados. O sea, también lunes y martes no contaron con atención aquellos que querían venir. Entonces se han reunido a las personas que vienen por algún trámite personal. Más, en términos generales, te diría todos jubilados y pensionados que tienen intenciones de cobrar. Y la pregunta que se hace mucho, ¿llegaremos a cobrar antes de las 13 horas o tengo que esperar hasta el día lunes? Esa es una preocupación enorme. Hola, buen día. Le consulto. Estamos en directo para Teleferrosario. Un problema. Sí. El miércoles cuando vine a cobrar, hice la cola, ahí está. Y llegué y me dije que se cayó el sistema. Y ahora no sé cuándo voy a cobrar. O sea, ¿ya le ocurrió esto días pasados y ahora nuevamente? Y ahora vengo para ver si me van a entender o no. ¿Y qué le dicen? Que fue a 24. Es un desastre, mire esto. Es cualquier cosa. Llegó a México para esto. Para ser juguente de ello. Bueno, ¿qué va a ser? Esperaré a ver qué me dicen. Miren esta situación, ¿no? Vino el día miércoles, claro, el jueves fue el paro. Esperó hasta el miércoles porque el lunes y martes le tocó feriado. Y ahora, otra vez la misma situación en día viernes. La verdad que muchos abuelos no lo entienden. Y muchos no se animan todavía a recurrir al cajero, que es una opción. Sabemos que existe. Muchos prefieren venir aquí a hablar directamente con aquella persona que está a cargo de la atención. Lo que sabemos es que van dejando entrar de a dos jubilados y pensionados por vez. Entonces cuando salen dos, por ejemplo, ahora van a salir dos personas. Entonces van a permitir el ingreso de otras dos para este sitio. Que tiene un espacio para que las personas se sienten. Pero obviamente no puede responder a esta demanda, que es enorme. Disculpen, vemos que lograron salir del banco. ¿Cuánto tuvieron que esperar para la atención? Dos horas. Dos horas y media, más o menos. ¿Pudo sentarse en algún momento o fue dos horas parada? Parada. Parada. Si no hay lugar para sentarse. Encima yo vine, nos tocaba cobrar ayer, y vine al cajero y no había plata. Ah, no pudo cobrar por cajero. No pude cobrar por cajero. Y ni siquiera nos avisaron, había cola, ni siquiera salieron para decir no hay plata. La gente esperando. Y esto me imagino que no solamente hoy. Todos los meses lo mismo, todos los meses lo mismo. Porque por cajero hay que venir un montón de veces. Y hay que gastar en taxi. Nosotros no podemos tomar el colectivo. Por eso venimos y cobramos todo ahora, en este momento. Claro, porque no le da el monto para cobrarlo todo junto por cajero. Por cajero no te dan todo. Exactamente. Así que, ¿viste? ¿Qué va a ser? Claro. A medida que vamos hablando, vamos entendiendo por qué también esta dinámica. Claro, si venís por cajero tenés un monto que podés retirar. Si querés retirar todo junto a tu jubilación, no podés. Y ellos nos decían, no podemos tomarnos colectivos, nos tomamos un taxi. Entonces, claro, imagínate venir a cada rato en un taxi. O sea, es un costo altísimo para personas que quizás tienen una jubilación, sino mínima, la verdad, reducida en estos momentos de inflación. Esto se produce desde las 7 de la mañana y, ya te digo, nadie nos informa si van a lograr atender a todos, si hay un compromiso en ese sentido de continuar con la atención aún después de las 13 horas. Evidentemente genera mucho enojo, queda una hora de atención. Que es lo que uno está reclamando, ¿no? Que alguien ponga la cara y le pueda ser sincero a los jubilados de si vale la pena que se queden esperando o no. Es llamativo que tanto miércoles como viernes, que son los únicos dos días en donde funcionaron los bancos, haya caído el sistema. Llama la atención. En una semana en donde hubo dos feriados y un paro, en los otros dos se cayó el sistema, raro. Pero por lo menos que alguien dé la cara y le diga, váyanse a su casa o quédense esperando que van a cobrar. Claro, mirá, y te quiero mostrar esto, porque ahora también entiendo por qué se ha generado semejante hilera de personas en el cajero. Ayer, cuando vinieron al cajero, no pudieron cobrar por falta de efectivo. En el marco del paro, tampoco recargaron los cajeros. Eso es lo que nos están señalando. Entonces, claro, en el día de hoy, la misma cola que ves hacia un lado de los jubilados que quieren cobrar por caja con cajero humano, se produce del lado contrario para aquellos que quieren dirigirse al sector donde se ubica el cajero electrónico. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se lleva a cabo una medida de fuerza, considerando además que hubo un feriado en el medio, obviamente se ve todavía más resentido el sistema en términos generales, más allá de lo que hoy pudo haber pasado de manera electrónica o de manera remota. Y sí, claro que es un llamado de atención. El miércoles no funcionaba, el viernes tampoco, sabiendo que justo hay que pagar haberes de jubilados. ¡Cuánta casualidad! Aparte, lo que nos decían algunos abuelos, que esto no es hoy, un día puntual. Les pasa siempre. Entonces, también es para rever esa situación. Y vemos familiares que se han acercado a acompañar a los abuelos, a veces a hacer la hilera por ellos. Pero también sabemos que son personas adultos mayores, algunos con problemas de movilidad. Esto lo genera también mucho estrés. Cuando pensamos en materia de salud, el estrés también es una cuestión a tener en cuenta. Porque a veces uno puede estar bien físicamente, puede esperar, puede aguardar. Más allá de que las temperaturas siguen siendo altas, vemos mujeres aventándose con lo que pueden. Pero también el estrés de vivir esta situación, de estar expuesto durante horas aquí parados, la verdad que también complica mucho la sensación general que tienen todos estos jubilados. Sin duda.